Amazon empezó a utilizar cámaras térmicas en sus almacenes para acelerar la detección de trabajadores con fiebre que podrían estar infectados con el coronavirus, informó Reuters. Las cámaras miden la cantidad de calor que emite la gente en relación con su entorno. Este método requiere menos tiempo y contacto que los termómetros en la frente que utilizaba antes Amazon. Implementamos controles diarios de temperatura en nuestras ubicaciones de operaciones como una medida preventiva adicional para apoyar la salud y la seguridad de nuestros empleados que continúan brindando un servicio crítico en nuestras comunidades, dijo la portavoz de Amazon, Kristen Kish, en un comunicado enviado al medio Diverge. Ahora estamos implementando el uso de cámaras térmicas para la detección de temperatura para crear una experiencia más ágil en algunos de nuestros sitios, agregó. Se han registrado casos del virus en empleados en más de 50 almacenes de Amazon en Estados Unidos. Eso llevó a algunos trabajadores a preocuparse por su seguridad y abandonar sus puestos. Sindicatos y autoridades han pedido a Amazon que cierre instalaciones. El uso de cámaras es una muestra más de las fórmulas que está explorando la segunda empresa que más empleo genera en Estados Unidos para contener la propagación del virus sin cerrar almacenes esenciales para su funcionamiento. Los estados del país han dado luz verde a Amazon para que siga repartiendo mercancías durante el confinamiento. Entre otras empresas que han explorado el uso de la tecnología de las cámaras térmicas se encuentran Tyson Foods de Amazon. Los sistemas de cámaras que se utilizaron ampliamente en los aeropuertos de Asia después de la epidemia del SARS en 2003 pueden costar entre 5 mil y 20 mil dólares. Esta semana y la pasada, Amazon instaló el hardware de las cámaras térmicas en al menos 6 almacenes en las afueras de Los Ángeles y Seattle, donde la empresa tiene su sede. Las cámaras térmicas también reemplazarán a los termómetros en las entradas de muchos de los establecimientos Wolfux de Amazon según Business Insider. Además de los controles de temperatura, Amazon también ha estado distribuyendo máscaras y desinfectando estaciones de trabajo. Ahora construye su propio laboratorio de pruebas para los trabajadores. Con la redacción de Herminda Rincón, narró para ustedes Angels Aranguibel.